Música Aquí en San Cristóbal el genio Cidium presenta dos variedades endémicas el Cidium varga la paguium y el Cidium varga la paguium jaulier presente aquí en San Cristóbal y una especie de Cidium introducida que es la guayaba este estudio se basó en el Cidium varga la paguium jaulier presente aquí en San Cristóbal y el Cidium guayaba el Cidium la paguium ha sido poco investigado por eso necesitamos saber el estudio morfológico, fenología y descomposición de ambas especies sobre todo porque al ser de la misma especie Cidium podría existir algún tipo de hibridación entonces por eso es necesario este estudio asimismo este estudio nos puede ayudar con el control y manejo del Cidium guayaba que es la especie introducida aquí en las islas dentro del marco teórico tenemos las características principales de ambas especies el Cidium varga la paguium jaulier se encuentra en tierras bajas específicamente en áreas áridas y el Cidium guayaba está comúnmente en tierras altas y húmedas sobre todo en áreas agrícolas ambas especies poseen diferencias morfológicas que son muy visibles a simple vista por ejemplo las hojas del Cidium galapaguium jaulier son elípticas y son más pequeñas de 1.8 a 5.5 centímetros y las hojas del Cidium guayaba son más grandes, son simples y tienen una longitud de 5 a 14 centímetros otra diferencia entre ambas especies es que el fruto del Cidium guayaba es una especie de 2 centímetros de diámetro y llega a tener de 2 a 4 semillas dentro de su fruto en cambio la guayaba llega a tener 5 centímetros de diámetro y posee varias semillas la metodología y diseño de la investigación este trabajo se realizó, se dividió en tres aspectos morfología, fenología y el estudio de la tasa de descomposición y se realizó entre el año 2015 y el año 2016 durante aproximadamente 7 meses las zonas de estudio se dividieron en 14 estaciones entre ellas hubieron estaciones en el área del Parque Nacional Galápagos así como también en el área de la zona agrícola por ejemplo la estación 12 que es la de aquí es una estación en el área de un Parque Nacional Galápagos donde se encontraba una especie de sembrío de otoy y en esta área existían las dos especies existían ambas especies, la guayaba y el sidium galapagueo para el análisis de morfología se realizó la recolección y prensado de especímenes para esto se realizó la recolección de 42 ejemplares dentro de los cuales se realizó el prensado de las especies y aparte de esto se revisaron también especímenes en el barrio de la estación Charles Darwin dentro de los cuales se encontraron 17 caracteres morfológicos en los 42 ejemplares para el estudio morfológico el estudio morfológico dentro de las 17 características morfológicas que estudiamos lo dividimos en flor, hoja, hábito y forma y fruto dentro de la flor estudiamos el diámetro, el arreglo floral, la longitud del capullo la longitud del pétalo y el ancho del pétalo en la hoja su forma, su simetría, longitud, ancho, pubescencia superior y en vez el color y la anervación dentro del hábito y la forma fue el hábito y la forma del tronco y el fruto, el diámetro del fruto y el número de semillas para el estudio de la fenología dentro de las 14 estaciones se eligieron 3 especies de cada para hacer el estudio que fenológicamente principalmente lo que se hizo fue observar a los árboles y de ahí se hizo esta tabla para valorar la presencia o la ausencia del evento nos basamos específicamente en si el árbol tenía flores, si tenía frutos y para la maduración de frutos si no encontrábamos específicamente en el síndrome no se veían muchos frutos maduros entonces para eso nos guiamos en los frutos caídos del suelo entonces eso nos va a entender que ya hubo maduración de frutos para el estudio de la descomposición de hojarasca de las mismas estaciones los mismos árboles que nos sirvieron para fenología se colectaron hojas caídas en las bases de los árboles y estas hojas fueron secadas al ambiente y también en una secadora luego se tomaron 10 gramos de cada muestra de cada especie y se las colocaron en unas mallas tubulares de biopolitan se hicieron 21 muestras y de estas 21 muestras se colocaron 3 se colocaron 21 muestras por cada estación y mensualmente se recolectaban 3 durante los 7 meses de estudio el resultado morfológico de ambas especies fue el más relevante como pueden observar es que el árbol de Sidium guayaba tiene hasta 8 metros de altura y el árbol de Sidium houlié puede tener hasta 12 metros de altura otra de sus diferencias que es muy notable a la vista es que el Sidium guayaba es ramificado desde la base en cambio el Sidium guayaba es altamente monopoidal no monopoidal esto quiere decir que suele ser un árbol realmente alto y no se ramifica desde la base otro aspecto relevante de esto es el fruto de ambas especies el fruto del Sidium guayaba es de 5 centímetros de diámetro y posee muchas semillas esto se puede deber al hecho de que es una especie introducida y esto ha hecho también que el número de semillas dentro de sus frutos haya hecho que sea mucho más fácil la dispersación de esta especie en cambio para el Sidium guayaba solamente llega a tener de 4 a 8 semillas y no sirve mucho para la dispersión de esta especie dentro del análisis de la fenología encontramos que la floración que se dio entre ambas especies fue casi similar para ambas dentro de en diciembre el Sidium barjolier maduro tuvo flores en diciembre en cambio el Sidium guayaba no tuvo flores en diciembre esto se debió a que en esta época hubieron lluvias en diciembre de este estudio entonces el Sidium guayaba aparte de que no produjo flores también presentó descenso en sus hojas que eso lo veremos más adelante la fructificación de ambas especies Sidium guayaba fructificó casi todo el año así mismo como ven en diciembre como ven en diciembre no produjo frutos por las lluvias en cambio el Sidium guayaba produjo frutos de diciembre a abril entonces es como que su fructificación es mucho más lenta el Sidium guayaba sí tuvo fructificación casi todo el año la presencia de hojas ambas especies tuvieron hojas sin embargo como pueden ver el Sidium guayaba tuvo un descenso en diciembre específicamente por eso por las lluvias sin embargo el galapaguí tuvo presencia de hojas durante todo el año y fue casi estable dentro de la descomposición de hojarasca como pueden observar la descomposición del Sidium guayaba desde el primer mes fue mucho más acelerado que el Sidium guayaba se descomposieron más rápido porque como es una especie introducida no necesita protección y tiene mayor dispensación y reproducción en cambio en cambio el Sidium guayaba al tener una floración más corta y una fructificación más corta así mismo con sus hojas necesita tenerlas durante mucho más tiempo entonces el hecho de que se descompongan de manera mucho más lenta es algo que se puede observar aquí en conclusión el Sidium guayaba tiene una distribución altitudicional mucho más diferente a la Sidium guayaba dentro de la morfología de ambas especies se puede observar a simple vista que ambas especies son diferentes en hojas, flores y frutos y en el tronco adicionalmente no se encontró evidencia morfológica de hibridación de ambas especies sin embargo es necesario hacer un estudio sobre hibridación de estas especies porque como les dije existían ciertos sitios donde ambas especies que existían y el Sidium guayaba no se hizo un estudio genético pero tenía algo de rasgos medios diferentes entonces es recomendable hacer un estudio genético de estas especies y sobre todo seguir haciendo el estudio morfológico porque del tiempo que se hizo el estudio acá es necesario ver que tanto han cambiado las especies que estuvieron en estos sitios además de la descomposición como se vio en ambas especies es diferente por lo tanto también es importante hacer un estudio sobre esto y eso sería todo muchas gracias Génesis tenemos una pregunta aquí durante su trabajo en las dos localidades que llevaron a cabo la investigación principalmente enfocándonos en el guayabillo no encontraron cambios morfológicos dentro de la misma especie que les haya llamado la atención y que puedan reportar realmente no se encontraron cambios lo que sí se pudo evidenciar fue la floración de esta especie nunca se había visto tan cercamente a la especie pero según lo estudiado en libros anteriores y lo que se pudo presenciar de ahora en la especie que se vio no hubieron cambios por eso de todas maneras sí creemos necesario el estudio de seguir haciéndolo esto porque habían ciertas especies que estaban al lado de las guayabas entonces no tenía diferencias pero si se sigue haciendo ese estudio puede que se encuentre más adelante algo diferente que se encuentren que se encuentren que se encuentren